El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo Crece el afán de cantar y disfrutar la velada Entre dios de la barriada más alegre y popular El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo Con sabor y tradición Resuenan gratas las notas de gaitas tradicionales Frosa y versos acautales, prosa y versos acautales Esos que en el alma sollozan Y en el ambiente de tus zananes no pasa rautales El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo Nos vamos con la boemia Freddy ¡Qué buena esa! Pásame ese cuatro a mí, tú crees la noche gaita Dilecto y con mucho empeño la canta quiere seguir Esto no se acaba aquí de la casa, soy el dueño El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico Y las gaitas de Ricardo El son de cuatro y guitarra, tú crees la noche gaitera Poemia maracaidera donde la gaita cañarra Se va paseando a sus anchas en la proficia ocasión Vemos el verso de Hugo, que firmo Rafael Rico y las gaitas de Ricardo